Por muchos años, Tano Elizalde ha sido considerado el afortunado sobreviviente del asesinato de su primo, el popular Valentín Elizalde, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 al salir de un palenque de Reynosa. Valentín resultó acribillado a bordo del vehículo, donde también quedó inerte su mánager Mario Mendoza. El único que se salvó fue justamente Tano. Pero, ¿fue solo suerte lo que le permitió salir con vida del ataque o una emboscada para ultimar al cantante en la que el propio Tano participó? Marisol Castro, esposa de Tano Elizalde, responde a nuestra interrogante poniendo sobre la mesa una serie de sospechas que obligan a repensar el asesinato del famoso gallo de oro. Pero, sobre todo, en la presunta traición de la que fue objeto por parte de quien se decía uno de sus más leales familiares, amigos y colaboradores. Marisol empieza por contar el estado de ansiedad en el que su marido se encontraba previo a la fatídica presentación en la única entrevista sobre el caso que un testigo directo ofrece a un medio de comunicación. Pues ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir. Él refería que, pues que Mario había agarrado esa fecha, que él no sabía por qué había agarrado esa fecha y que por qué así. Y ahora que pasa el tiempo, pues, por los hermanos de Vale, me vengo a enterar de que fue él el que agarró esa fecha. Y su nerviosismo, pues, no lo entiendo. No lo entiendo. Marisol relata que esa fecha ya estaba apartada para presentarse en otro lugar, pero ante la insistencia de Tano decidieron cancelarla y asistir a Reynosa. Ellos iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa. Y Vale no quería ir. Eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo, mamá, no quiero ir. Pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso. Y por eso fue. ¿Cuánto tiempo antes le avisa Tano que tienen esta fecha para que cancelaran la otra? Fue como dos semanas, como dos semanas que cancelaron Tijuana para presentarse en Reynosa. Tano siempre hizo responsable a Mario, siendo que él fue el que agarró la fecha. Pero pues Mario ya no estaba para defenderse. ¿Qué pasó dentro del palenque de Reynosa? Marisol relata algo que le pareció extraño tras el encuentro del empresario con Valentín y el comportamiento de Tano durante la trágica noche. Incluso cuando él llegó, él platicó con la persona que lo llevó. Él llega y platica con esta persona. Y esta persona, él muchas veces me dijo que nos saludó a Vale. Él Tano platica con la persona que los lleva. ¿Con el empresario? Con el empresario, sí. Está platicando con él. Cuando ya se acerca a Vale, esta persona se va. Vale todo el tiempo se quedaba firmando los autógrafos, tomándose fotos, hasta que se iba la última persona. Y Tano siempre estaba ahí con él. Ese día, ¿no? Ese día, Tano fue y se acostó en la suburbán, en el asiento de atrás. Cuando ya Vale se desocupa y todo, sigue acostado, nunca se levanta. En una siguiente entrega, Marisol Castro relata a detalle lo ocurrido al momento del asesinato de Valentín Elizalde, según la historia que escuchó por muchos años en voz del primo del cantante, pero que hoy ella misma pone en tela de juicio. Y también, ¿qué motiva a Marisol a dudar de todo lo contado por su esposo, quien hace unos meses anunció la filmación de una serie sobre la vida y muerte del gallo de oro? Pero que no ibas a contar la verdad, porque cuando salga la serie se va a enterar. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?